Isla del Gato, las Bahamas. Un santuario de tiburones donde viven algunas de las especies más peligrosas. El tiburón tigre, el tiburón toro y un tiburón con una reputación temible. Una especie en grave peligro de extinción, el tiburón oceánico o de puntas blancas. Superan los tres metros de largo, pesan 150 kilos y son grandes cazadores de mar abierto. Se les culpa de la muerte de centenares de víctimas de naufragios en la Segunda Guerra Mundial. Son de los más agresivos del océano. Pensemos en el USS Indianapolis y en lo que les ocurrió. Murieron a manos de estos tiburones. Tienen fama de ser los primeros en llegar y los últimos en marcharse del escenario de un desastre. Nadie sabe qué ocurre cuando naufragas entre tiburones. Es verdad que tenemos el relato de supervivientes, pero esta es una oportunidad de aprender algo nuevo. En el experimento más peligroso de la Shark Week, los doctores Greg Escomal y Ed Brooks están a punto de averiguar qué ocurre realmente. Queremos averiguar qué hacen, qué especies vienen, cómo se comportan a lo largo del tiempo. Es un experimento y lo veremos en directo. Es un reto que solo podría intentar un equipo de expertos muy preparados. Paul de Gelder sirvió 12 años en el ejército australiano. Lo que me preocupa no es que uno de esos tiburones se acerque a investigar, sino que se acerque a morder. Aprendió una lección por las malas. Perdió un brazo y una pierna con un tiburón toro hace nueve años. Estuve a minutos de la muerte. Y seguro que la gente piensa que estoy un poco loco al hacer esto. James Glancy estuvo en las fuerzas especiales británicas y fue condecorado por su valentía. Naufragar en alta mar prácticamente siempre te mata. Este es un reto muy peligroso. Mientras James y Paul se acercan al lugar, el jefe del equipo médico Mike Hudson se pone en alerta. Mi peor pesadilla es que haya una mordedura de tiburón grave. Estamos a unas cuatro horas de cualquier instalación médica. Como el hospital más cercano está a más de 150 kilómetros, tienen un avión de emergencias preparado. ¿Listo, amigo? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Tiburón debajo! ¡F*** la leche! Hay muchos tiburones. Están por todas partes. ¡Uy, los tienen detrás! Son muy curiosos. James tuvo que ahuyentar a una hembra grande con la mano. Si ves un tiburón de puntas blancas de casi tres metros de largo que surge del fondo, te lo haces encima. Tenemos cinco o seis tiburones de puntas blancas rodeándonos. ¡Habrá que estar atentos! Sí, también hay una hembra preñada enorme. Dios de los cielos, se están acercando. Nadie ha visto esto nunca, nadie lo ha hecho nunca. ¿Cómo reaccionarán los tiburones ante ellos y ellos ante los tiburones? Lo que os puedo decir es que están nerviosos. James y Paul se han enfrentado a la primera oleada de tiburones y consumen energía simplemente al mantenerse a flote. Sin comida ni agua, se irán debilitando más y más. Mientras los elementos les pasan factura, ¿cuánto tiempo podrán mantener a los depredadores a raya? No es buena idea quedarse aquí tirado sin gafas ni tubo. Hay muchísimos tiburones, cada vez se acercan más. Hay muchos. El tiburón de puntas blancas está en su casa en mar abierto. Cuando vives en una zona donde no hay mucha comida, debes ser atrevido a investigar. Estos tiburones se encuentran entre los más eficientes energéticamente de la Tierra. Con sus enormes aletas pectorales, se deslizan sin esfuerzo alrededor de los hombres. A diferencia de los chicos, estos tiburones no se cansan. Los chicos están rodeados de tiburones de puntas blancas mientras la noche se acerca rápido. La importancia de la primera noche radica en que una persona normal no suele sobrevivir. Te rindes ante la desesperación, la temperatura, la falta de sueño. Si sobreviven a la primera noche, podrán sobrevivir más aún. Venga, tío, vamos a recoger material, todos los restos que podamos del barco. Sí, necesitamos lo que sea para repeler a los tiburones. Los restos que salieron volando tras la explosión podrían ayudarles a sobrevivir. Creo que hay un trozo de plástico o de madera que vale la pena. Hay muchos tiburones por aquí. Muchísimos. Habrá que ir con cuidado, amigo. Si estás cómodo, adelante. No me parece una decisión inteligente. Creo que deberían seguir juntos. Están en mar abierto. No nos equivoquemos, esto es mar abierto. Tienen muy poca protección. Los tiburones se mueven rápido, así que corren mucho peligro. Tiburón a las seis. James está girando como una peonza para no perder de vista lo que pasa. Están bailando con estos tiburones. Y ellos están ahí, esperando su oportunidad. Y ya la tienen. Hay muchos tiburones y siguen llegando más. Quieren tocarnos. Estupendo. Ha vuelto a la boya. Tengo otra defensa. Buen trabajo, tío. Buen trabajo. Vamos a atarlas todas. Nos ayudarán a mantenernos a flote. Si nos cansamos o nos da un calambre, podremos descansar inclinándonos sobre ella. ¿Vale para seguir a flote? Sí. O casi. Ahí abajo hay como cuatro o cinco. Yo tengo cuatro. Aquí hay tres. Se están acercando. Tienes la sensación de que están buscando los puntos débiles. Cada vez cuesta más ver. Nos tienen rodeados. Ese acaba de pasar entre mis piernas. Ahora han aparecido un montón de tiburones. Las cosas empiezan a ponerse feas. Han empezado a acercarse más al hacerse de noche. La leche, qué cerca. Me ha embestido otra vez. Los tiburones buscan algún punto débil. Yo he contado siete, pero apenas veo. Sí. A tu espalda. Las embestidas a menudo preceden a un ataque. No podemos ahuyentarlos. Será mejor meterse en la jaula. Odio tener que hacerlo, pero es más seguro. Es la hora. La red les ofrece cierta protección, pero un tiburón decidido podría atravesarla. Lo que me preocupa es que cuando empecemos a debilitarnos, estaremos menos alerta. Y los tiburones se acercarán cada vez más. No los veremos venir. No queremos que nos muerdan. No queremos que nos muerdan. Otra vez. Es de noche y los hombres han entrado en la jaula. Ahí fuera está muy oscuro. Y creo que lo que han hecho está bien. Los tiburones empezaban a acercarse muchísimo a ellos y no los veían venir. Los animales buscan posibles presas. Es lo que hacen cuando están en mar abierto. Tienen que acercarse a todo lo que ven que podría llegar a ser un alimento para determinar si es una presa o no. Los tiburones siguen nadando alrededor de los hombres. ¿Te imaginas la tortura psicológica de no saber lo que va a pasar? Mi abuelo viajaba en un buque mercante cuando fue torpedeado por los japoneses. Y pasaron un par de días en el Pacífico Sur hasta que los recogió un barco estadounidense. Pero un par de días en el Pacífico Sur, en aquel momento, con los tiburones. Bueno, creo que tuvo mucha suerte. Mi tío abuelo fue... devorado, comido por un tiburón. Con dos hombres más que cayeron por la borda. Murieron en el Atlántico. ¿Y cómo saben que fueron tiburones? Lo vieron desde la borda. Oh, no. Vieron cómo ocurrías. Oh, tío. Tienen hambre y sed. Y empiezan a estar muy cansados. Las próximas cinco horas serán vitales. Si conseguimos que las superen, llegarán a la mañana. E iremos viendo qué sucede. No obstante, el riesgo de amenazas ha aumentado. En concreto, la deshidratación y la hipotermia. Y ahora también pueden añadir a la lista la electrocución. ¡Caray! ¿Has visto ese rayo? Pues no. Ha sido uno de los buenos. ¡Qué tío! ¿Qué ha sido eso? Sufren un impacto directo. ¡La leche! Se han vuelto locos. Buscan un punto débil. ¡Madre mía! Cada vez vienen más rápido y más cerca. Si los tiburones rompen la red, se acabó. ¡Tío, están aquí al lado! Vale. ¿Cuántos son? Al menos cuatro. ¿Cuatro? Sí. Y siguen llegando tiburones. Acertamos con lo de entrar en la jaula. Su comportamiento cambia de noche. No vimos lo que pasó, pero ese ataque no fue bueno. No creo que sea buena idea seguir otra noche. Tío, ¿saldrías de la jaula ahora? Madre mía. Ya. Se han lanzado contra la red. Y es algo raro comparado con lo que ya hemos visto. Sí. Otra vez tengo náuseas. Es por el agua salada, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto daño puede hacerte el agua salada? Te vuelve loco, ¿verdad? Sí. Provoca que te exploten los glóbulos rojos. ¿En qué momento tienes tanta sed como... para beber agua salada? Cuando empiezas a volverte loco, tío. Empiezo a tener frío. Y me duelen las articulaciones. Me duele la piel.